Don Eden nació en una familia judía reformada. Comenzó su carrera periodística en el campo de la música, entrevistó a las mejores bandas de rock del mundo y escribió para revistas como Billboard con solo 17 años. Una profesión que muchos soñarían. Pero a pesar del éxito y de todas las puertas que se abrieron ante ella, se sentía vacía en los aspectos más importantes de su vida. No se imaginaba lo mucho que todo cambiaría. Cuando tenía 27 años estaba haciéndole una entrevista a un músico de rock. Le pregunté qué estaba leyendo últimamente y me habló de un autor del que no había oído hablar nunca, G.K. Chesterton. Me entró la curiosidad y me hice con una de sus novelas sin saber que era un famoso anglicano convertido al cristianismo. Todo empezó ahí. Ahora escribe libros bajo su seudónimo Don Eden. En el último titulado, Recordando la misericordia de Dios, Redímete del pasado y libérate de los recuerdos dolorosos, repasa sus experiencias negativas y cómo la fe la ha ayudado a superarlas. Cuando empecé a escribir y hablar sobre castidad, me di cuenta de que muchas personas intentaban seguir las enseñanzas de la Iglesia, pero sus heridas del pasado no se lo permitían. Podía identificarme con ellas porque yo sufría abusos sexuales cuando era una niña. Asegura que esas experiencias tan duras desencadenaron algo en ella que ahora se manifiesta de un modo positivo. En mi último libro escribo especialmente sobre la espiritualidad ignaciana del Papa Francisco, porque como conversa considero que esa espiritualidad te sana en lo más profundo. Dice que esta espiritualidad le ha ayudado a encontrar un significado y un propósito para su vida, también profesionalmente. En mayo de 2016 se convirtió en la primera mujer de la Universidad St. Mary of the Lake que hacía un doctorado en teología.